Lesionadas en la cabeza por las piedras que les arrojaron, resultó una menor de 9 años y su abuela cuando llegaban a su casa ubicada en la colonia Embarcadero de la ciudad de Nogales, Sonora. La mujer afectada señaló como responsable a su exyerno y padre de la niña, quien continuamente trata de agredirlas e incluso de ingresar sin permiso. En esta ocasión arrojó piedras a la vivienda donde habitan las dos, de acuerdo con información de Seguridad Pública Municipal como primer respondiente. Se documentó que los hechos de violencia intrafamiliar ocurrieron en la calle Aguirre minutos después de las 8 horas, cuando el sujeto de 31 años que ya está separado de su hijo vio que llegaban. Agregó que constantemente la amenaza, ahora lanzando piedras, una de ellas de regular tamaño que le pegó en la cabeza a su nieta y otra a ella que le hirió en la ceja izquierda ocasionándole hematomas y dolor. El hombre huyó del sitio inmediatamente. Las mujeres fueron presentadas con el médico calificador para su valoración, mientras que la señora orientada para interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes. Azteca Noticias.